Buen día, te saluda Guillermo Arias de CISPLANY. En esta ocasión les voy a explicar nuestra nueva herramienta para la gestión de estacionamientos que consiste en una ventana especial para la gestión de los porteros. En este caso, ¿a qué me refiero? Me refiero a un empleado que su trabajo va a ser permitir el ingreso de los vehículos, pero no va a cobrar. Ojo, es portero, no es cajero. Bajo otro planteamiento, sí, CISCAR permite que el mismo portero haga la cobranza, pero este es un planteamiento especial para una cochera que tiene dos puertas, digamos, dos portales. Uno permite solo el ingreso y otro solamente la salida, y es ahí donde se cobra. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver que disponemos este teclado numérico. Por qué razón es porque está pensado este módulo para una tablet o para el uso de una computadora con pantalla táctil. Todo esto es con la finalidad de que el portero tenga una gestión más rápida y que él se sienta más cómodo. Listo. Entonces él pone su clave. Vamos a suponer que en este caso solo sea el número uno. Ya está. Inmediatamente, sin más necesidad de comandos, ya tiene toda la lista de productos que la cochera dispone. ¿Para qué le sirve esto? Esto es precisamente para que cuando venga un vehículo lo identifique. ¿De qué se trata? Es un auto, es una camioneta, es una moto. Y también, ¿no? Para ver si es que el cliente se va a quedar por días, como es el caso de esta tarifa. Se va a quedar, de repente, utilizando una tarifa plana especial, que tenemos acá llamada segmentada. Si se va a quedar por una tarifa plana de 11 horas, etc. Esto es muy variante. Vamos a suponer que se queda utilizando la tarifa de auto por minuto. Entonces acá solamente se doble clic y registra luego la placa del vehículo. Ahí está. Una vez que la ha registrado en el sistema, se va a mostrar este ticket, pero no en la pantalla, sino en la impresora. ¿En qué impresora? La impresora de tickets. ¿Correcto? Aquí tiene sus datos del estacionamiento, datos del vehículo, el código de barras que representa a la placa. Listo. Con esto ya tenemos registrado el ingreso del vehículo. Ahora vamos a ver el caso cuando este vehículo se está retirando. Entonces vamos a pasar al otro módulo que estaría manejando el cajero. Muy bien, el cajero va a tener este módulo en su computador. En este caso sí tiene que ser un computador, no puede ser una tablet. Y él va a verificar los autos con esta herramienta. Y va a ver ahí que el vehículo que ingresó el portero hace un momento se trata de este. Ya está, ya lo tiene en cochera, ya se está haciendo la cobranza. En este caso es un auto que ha elegido la tarifa por minuto. Listo, va a 10 céntimos hasta el momento. Y digamos que ya es el momento que se retira. Entonces el cajero va a recibir el ticket, va a escanearlo con su lectora de código de barras. Y automáticamente aquí se va a digitar la placa del vehículo. Muy bien. En este caso yo lo voy a escribir porque no tengo acá una lectora de barras. Pero el resultado es exactamente el mismo. Ahí está. El sistema reconoce que se trata de auto por minuto. Acá me dice auto minuto. Y me da el importe que se va a cobrar. Acá presionamos el botón de cobranza. Si el cliente envía una factura, digamos que me da su número de RUC. Tengo acá la información suficiente para crear la factura. Recibo una moneda de 5 soles, digamos. Y escojo la opción de factura boleta. O recibo si es que en este país no se da la figura de factura boleta. Ya está. Acá está su factura electrónica. Se imprime esto en la etiquetera térmica. Y se ha concluido con la gestión. Listo, ya está. Entonces podemos tener, digamos, la gestión de la cochera manejada con mucha más fluidez. Con un portero que solamente se dedica a ingresar los autos. Y un cajero que les da salida y les está cobrando. Listo. Muchas gracias por su tiempo. Listo. Listo.